Los votantes socialistas tendrían un comportamiento similar a los militantes del partido si tuvieran como estos derecho a votar en las primarias del PSOE programadas para el 21 de mayo. Es decir, se decantan por Susana Díaz tanto cuando se les pregunta sobre a quién votarían como cuando dan su opinión sobre quién es el mejor candidato para enfrentarse y derrotar a Rajoy en las próximas elecciones generales. Así lo demuestra un estudio encargado por La Razón, ANS Report, que preguntó a una muestra de 500 votantes del PSOE varias preguntas destinadas a conocer si el peso específico de cada candidato que ha surgido de la recogida de avales puede extrapolarse a lo que piensa un conjunto mucho más amplio e importante, el cuerpo electoral socialista que se ha mantenido fiel a las siglas. Podemos preguntará a sus bases si apoyan la moción para acabar con la utilización de las instituciones para fines delictivos, literalmente. Esta será la pregunta de Podemos sobre la moción. ¿Estás de acuerdo con el uso delictivo del Estado? Según el diario Libertad Digital, del pasado 7 de mayo, más de 480.000 personas podrán registrar su voto desde este lunes hasta el próximo día 15. El expresidente de la Generalitat y presidente del PDCAT, Artur Mas, ha vaticinado una actuación por parte de la Fiscalía contra los miembros del Ejecutivo catalán por la compra de más de 8.000 urnas que presuntamente podrían utilizarse en un eventual referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ha apuntado que el Gobierno, como mínimo, actuará a través de la Fiscalía. Artur Mas también ha defendido que el Gobierno del presidente Puigdemont haya iniciado el proceso de adquisición de las urnas. El expresidente de la Generalitat ha contrastado el déficit democrático del Gobierno español con respecto a la calidad democrática del Reino Unido y Canadá y ha lanzado un mensaje a las instituciones del Estado calificando la iniciativa de la Generalitat de aviso a navegantes porque demuestra que va en serio. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, hablábamos ya de primarias, tema que se viene anticipando, sé que estáis deseosos. Hay novedades al respecto, informaciones y próximos anuncios de debate entre los tres porque realmente, bueno, podríamos reducirlo a dos, pero los tres candidatos. Los tres candidatos a secretario general del PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López celebrarán un debate previsto en la campaña para las primarias el próximo lunes 15 de mayo en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. Según han avanzado fuentes socialistas, los tres equipos se han reunido esta tarde en Ferraz para abordar con la gestora del partido los detalles de este evento, que será el único debate entre los tres antes de la votación de los militantes. En este último día de precampaña, Pedro Sánchez, en una breve conversación informal con periodistas, antes de participar en una jornada sobre cambio climático, ha manifestado que espera que el debate sea de guante blanco, pero cree que será agresivo porque va nerviosa a la presidenta de la Junta de Andalucía. Por su parte, el equipo del Eslendacar y Pachi López ha dejado claro que ellos centrarán el debate en las ideas, alejándose de la confrontación. En las conversaciones se utiliza la razón, en los mítines se utiliza la emocionalidad y estamos convencidos de que en esta campaña está sobrando emoción y está faltando razón, están sobrando tripas y está faltando algo de cabeza. Mientras que el equipo de Susana Díaz ha denunciado el silencio cómplice de Pedro Sánchez ante las barbaridades que han pronunciado en los últimos días sus teloneros. Susana, Pedro, Pedro, Susana, las cosas están ahí, girando y girando, según unos son muchas las posibilidades que tiene Susana Díaz. Según otras informaciones, Pedro Sánchez podría dar una importante sorpresa con una victoria incluso holgada. Bueno, vamos a ver, no siendo ninguno de los tres mi candidato idóneo, porque creo que hay gente en el PSOE mucho mejor preparada que estos tres candidatos... Es que te la hicieron mal, no está en el PSOE. No, yo iba a hablar de Page, iba a hablar de Melania González de Page. Creo que es un hombre joven con experiencia en política desde los 18 años que fue concejal del Ayuntamiento aquí en Toledo, por grabar aquí en Toledo, y creo que ese hombre tenía que haber dado ese paso. Pero como no está, no vamos a seguir hablando de él. Pero sí que te digo que dentro de lo que queda me parece que el señor Pachi López es un desagradecido completo a la política, porque no hay que recordar, no hay que olvidar que fue el Endacari gracias al Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que es una persona que se ha metido ahí un poco para seguir viviendo de la política. Como candidato no tienes futuro político en el PSOE, pero dice, bueno, me meto aquí, monto mi listita, cojo los 14 o 15 por ciento de avales que ha conseguido y así ya sigo vendiendo la moto a los dos candidatos. Por lo tanto, para mí ese no es candidato, ese es una pelota que se ha puesto ahí a votar. ¿Qué podemos esperar de ese debate anunciado para el próximo día 15 entre los tres aspirantes a ganar esas primarias? Pues hombre, teniendo en cuenta que no van a ir militantes, sino que van a ir simplemente periodistas y su staff de... Bueno, simplemente, lo más importante, o de lo más importante en cuanto a la repercusión. No va a quedar solo en el foro interno del partido. Claro, pero que era bueno que a lo mejor hubiera habido militantes en el partido que hubieran podido también un poco, de alguna manera, intervenir o interpelar a esos candidatos. Hay quienes están criticando que esta carrera de las primarias está siendo muy sentimental en cuanto a coraje, a corazón, a impulso, a vemencia, pero carente de raciocinio, de contenido y, por tanto, de cerebro. Yo creo que está siendo una campaña que se hace con el estómago, no con la cabeza. Entonces, hay muchos odios internos, hay un malestar generalizado dentro del Partido Socialista. Yo estoy de acuerdo en lo que dice César, aquí lo hemos dicho más en una ocasión. Ella es una mujer, a mí no me cae simpática, sinceramente, pero como no tengo noticias de qué puede hacer esta mujer en el Partido Socialista liderándolo, pero si me parece una mujer simpática, parece que es una mujer muy trabajadora, una mujer que lucha por su partido en Andalucía y que posiblemente nos sorprenda con su capacidad de liderazgo, pero estando de acuerdo con lo que decía César, que el presidente nuestro, seguramente por banje político, por antigüedad en el cargo, por experiencia política, lleva toda la vida trabajando en política. Y os voy a decir una cosa, una pequeña confidencia, que yo sé si nos está viendo ahora, no le va a gustar. Yo creo, ayer estuve la oportunidad de estar un rato con ellos, con él y con alguna otra persona y nunca, yo no lo conocía, yo conozco a otras personas de su entorno, pero a él no lo conocía y me he quedado enormemente del presidente Emiliano García, me he quedado muy sorprendido de la capacidad, me he quedado muy sorprendido de la capacidad de conciliar que tiene, de las ganas que tiene de sacar este país adelante y me he quedado muy, muy, muy gratamente sorprendido. De todas formas, voy a hacerte una respetuosa y cariñosa crítica en algo que has expuesto, pero que nos viene muy bien, quizá para reflexionar todos. Julián, a la hora de, no, por eso te he puesto los apelativos previos, a la hora de decantarse por un candidato, sean en unas primarias, en unas elecciones municipales, autonómicas o nacionales, lo primero que hay que conocer es lo que va a aportar en su gobierno y por tanto en su programa y no incurrir en lo que inconscientemente tú has expuesto y muchas personas al final es por lo que optan y es dejarse llevar por sensaciones, me parece simpática, me cae simpático, creo que tú mismo, fíjate Julián, insisto que estas palabras no las recojas como críticas, sí como una reflexión para todos, has dicho, no conozco nada de su propuesta para liderar ese partido, lo que puede aportar si es presidenta, líder del Partido Socialista, pero me cae simpática, creo que... Perdóname que te interrumpa Alexia, pero no he dicho que no conozco su propuesta, he dicho que no lo conocía él, personalmente. No, no, pero hablando de Susana Díaz, estamos hablando de Susana Díaz y has dicho no conozco... El contenido concreto de la propuesta para... Me he equivocado, no, 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 no conozco ni la propuesta suya ni la de nadie nunca porque nunca leo los programas. Este es el error, ahí voy, entonces señores por favor hagan todo lo contrario a lo que nos acaba de contar Julián, fundamenten su voto, léanse los programas, conozcan lo que puede aportar y no se dejen llevar porque uno sea más simpático y tenga los ojos bonitos, porque luego nos pasa lo que nos pasa. La emoción es una cosa que es intrínseca al ser humano, es decir, va dentro del corazón de cada uno. Mira Julián, creo que la empatía es importante, pero la empatía es un ingrediente del liderazgo, uno solo de los muchos que deben componer un liderazgo. Y yo creo que hay que valorar esa capacidad de liderazgo, que por supuesto en ella hay que incluir la capacidad de llegar, de comunicar, de empatizar, de estar al lado del futuro votante, sí, pero dentro de un concepto mucho más amplio que es el liderazgo y siempre sustentado sobre un programa y una propuesta concreta para el gobierno. Me toca, me toca, José María, me toca. Venga, por alusiones y hay que dejarle. Por alusiones, me toca, me toca. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, por supuesto que sí, pero la realidad del votante es entrevistas, es debates, es un poco de emoción. Sí, pero yo espero a que el votante también se quede con el contenido de las entrevistas, no con la simpatía del entrevistado. La gente, yo estoy convencido de que el 90% de los votantes, no miramos el... Pues qué horror, mira, espero que no tengas razón. Miramos la empatía igual que un contador, que era muy guapo... Tienes una parte de razón, pero yo tengo la esperanza todavía de que no tengas toda. De que leamos el programa. De que no tengas toda la razón. Sobre todo, un segundo, sobre todo una cosa, Julián, y yo sé que tú sí te lees los programas, entre otras cosas, porque eres analista político. Un poquito. Tú no eres como el resto de la gente que puede permitirse leerlo o no leerlo. Mejor dicho, no se lo debería permitir nadie. Exacto. Porque ir a una urna sin saber lo que vas a votar es como darle a un niño una pistola cargada. Un voto es una responsabilidad, que requiere un trabajo y una preparación previa. Yo reconozco que, aunque pueda ser un rollo o no, cuando me siento en un plató y hablo de un partido, me he leído su programa de ir de la A hasta la Z. Y yo sé que tú haces igual. A ver, José María. Yo, deciros que, ¿para qué sirve leer un programa si después coge la presidencia del gobierno y al día siguiente estás haciendo lo contrario de lo que había prometido? Y al final, y a la postre, si me permitís, la gente, el eslogan, el color, la sonrisa, la frase, esa y solamente esa, es el 80% de tu decisión de voto. Y el resto, un programa que sabes así, un poco nebulosa. Y eso es... Está habiendo un cambio también, José María. La parte ideológica tenía un peso quizás superior al de ahora y se está viendo cómo la izquierda tradicional y la derecha tradicional por primera vez están contemplando otras alternativas. Resultado, los partidos de reciente creación y emergentes cada vez con más peso. Es corazón puro. Podemos es corazón puro. Sánchez es corazón puro. Él está apelando a la militancia de izquierdas del Partido Socialista... PP es fidelidad a una ideología. Ah, no, no. Yo no sé si es una ideología. Es fidelidad a la ideología de derechas sumado a la falta de alternativa dentro de esa ideología. Pero que no sabe muy bien. Por ejemplo, yo veo a Esperanza Aguirre. Los liberales, pero qué política liberal es aplicada tú en la comunidad de Madrid. No se aplica ninguna. Pero bueno, vamos a un poquito, si me permitís, a... Sí, venga al tema y avanzamos. Estamos hablando de los tres líderes, ¿no? ¿Cuáles son los tres líderes que tiene el Partido Socialista? Telegraficamente, pues si no, decís que yo hablo mucho. Uno, Pachi López, en cefalograma plano, como una persona de Estado vegetativo. Dos, Pedro Sánchez, tiene más peligro que el UTE delante de la puerta de un banco. Es un hombre despechado. Es un hombre despechado. Recordad una cosa. Este hombre era el líder que impulsaba Felipe González, que impulsaba Zapatero, que impulsaba el gran aparato del partido, incluyendo Susana Díaz, para tapar a los Madina, que eran los radicales y tal. Y en un momento dado se encuentra solo, porque se encuentra solo, delante de pactar con el señor Rajoy y todos los demás. Sí, sí, tú has tentado en las próximas votaciones, pero como cosa tuya. Y él dice, no, no, yo no voy a quedar en evidencia delante de mi electorado ni delante de... Y entonces, a él, él está despechado contra todo el partido. Y la tercera, ojo, que vosotros habláis muy elogiosamente de la señora Susana Díaz, pero dejarme poner una puntilla. La señora Susana Díaz era la mujer de Griñán y la mujer de Chávez. Y ella no tenía ni idea de los 4.000 millones de euros que se han estado enjuagando en Andalucía. Porque la corrupción en Andalucía del PSOE es sin par. El PP es la pera, pero la del PSOE es sin par. César, voy a seguir contigo, pero añadimos información para que además puedas opinar también sobre ella. A modo de imagen, compañeros, vamos a ir dando paso a algunos pantallazos sobre cuestiones que se han recogido en el sondeo de NC Report para la razón. Y creo que pueden ser esclarecedoras. ¿Quién cree usted que puede ganar las elecciones primarias? Pues bien, según este sondeo, el 15,40% tan solo opinan que Pachi López tiene opciones. El 36,20%, es decir, la mayoría apuesta por Susana Díaz. El 34,80%, la segunda cifra mayor por Pedro Sánchez. Y no sabe, no contesta, el 13,60%. Vamos a ver la siguiente imagen. Interesante, si usted pudiera votar para elegir al secretario general, ¿a cuál daría su voto, su apoyo? Pues bien, a Pedro Sánchez el 40,20%, a Pachi López tan solo el 17,50%, a Susana Díaz 42,30%. Parece que los candidatos seleccionados por el propio partido serían los designados, coincidiría con los designados y en el mismo orden por parte de los electores. Y vamos a una última imagen. Encuesta sobre la posible moción de censura presentada por Podemos, según NC Report para la razón. ¿Debería el Partido Socialista presentar una moción de censura? Sí, opina el 39,20%, no el 45,60%. El resto no sabe, no contesta. Y una cuestión más. ¿Debería el Partido Socialista apoyar la moción de censura que plantea Podemos? Pues bien, la amplia mayoría, el 51,40%, piensa que no frente al 34,60%, que dice sí al apoyo del Partido Socialista. Me pedís la palabra a todos. Vamos por el orden que la habéis solicitado. César y a continuación, Carlos, por favor. Bueno, referente a esta encuesta que acabas de mencionar, queda claramente, clarísimamente, que el socialista, el socialista de verdad, no es de Podemos. Y por lo tanto quiere desmarcarse completamente de la política de Podemos. La única candidata actualmente de las primarias que se va a desmarcar o que parece que se desmarca de Podemos es Susana Díaz, creo que quería decir al principio. Lo cual, al final, no es que sea la mejor candidata, porque tiene un caso de corrupción en Andalucía, como bien decía José María, de cuatro mil y pico millones. Y siendo, como tú bien has dicho, al lado de mis amigos, los imputados. Por lo tanto, lo que demuestran las encuestas es que el socialista no quiere ser de Podemos, quiere ser independencia, y es lógico. ¿Quién es la candidata que parece ser que defiende la unidad nacional, la unidad de partido, el unificar el partido, el intentar no insultar? Porque Susana Díaz ha sido muy insultada en muchos mítines del señor Pedro Sánchez. Eso, lo que está produciendo, lo que va a producir es que independientemente de quién gane las elecciones, o las primarias, perdóname, va a haber una ruptura total en el PSOE. Luego, el trabajo que le queda al PSOE actualmente, a la candidata, si sale Susana, para unificar ese partido, es tremendo. Aunque yo, a conciencia, pienso que al final lo que se va a intentar va a ser unificar el partido para intentar, primero, ganar a Podemos. Ya no ganar al Partido Popular, que lo tienen complicadísimo, o sea, la diferencia de puntos de porcentual es tan enorme que con el Partido Popular no puede luchar. Hombre, lógicamente el candidato no va a decir que quiere ganar para ir contra Podemos, pero esa es la primera lectura que tenemos de este tipo de encuestas, de esta y de las muchas anteriores que hemos visto antes. Por lo tanto, resumo y termino. El Partido Socialista necesita un candidato fuerte, unificador, un candidato que piense por unidad de España, que se desmarque de la política de Podemos. Y yo creo que actualmente, aunque no es mi candidata mejor, es la Susana Díaz. Carlos. Bueno, vamos a ver. Lo que a mí me preocupa de esa encuesta es que, estando totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, porque creo que Sánchez es un peligro público. Es decir, sería la ruptura del Partido Socialista, sería el sobrevabular a Podemos, etcétera, etcétera, y no sabremos lo que vendría. Este hombre, con tal de llegar al poder, tendría pactos con cualquier partido, izquierda, derecha, medio pensionista, independentista, lo que haga falta. Pero lo que me preocupa de la encuesta es que están muy cerquitas. Uno está en el 36 y el otro en el 34. Es decir, están muy cerca y el Partido Socialista tiene cierta preocupación. Yo lo que espero es que los votos que va a ir a Pachi y López, luego se decanten por Susana Díaz. Y entonces el peso de Susana Díaz sea mayor. Que eso es lo que espera el Partido Socialista y eso es lo que espera mucho analista político. Y para terminar, voy a dar un dato. En cuanto, los dos bancos más importantes de Estados Unidos, Merlin y J.P. Morgan, vaticinan una catombe económica en España en caso de que gara Sánchez. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es decir, espero y deseo que las lengüetas se confirmen y que se desdibuje. Porque yo creo que cuando pierda Pedro Sánchez, todo el aparato mediático, todo el aparato del Partido Socialista, se va a volcar a la campaña de recuperación del espíritu socialista en España con Susana Díaz. Susana Díaz va a hacer un buen equipo. Susana Díaz me consta que va a hacer un buen equipo. Conozco a algunas de las personas que van a estar cerca de ella y son personas de categoría y de valor. Yo soy de derechas, pero sin embargo estoy mirando un poco por el beneficio nacional. Nacional y como nos toca. No podemos votar, lo siento mucho por nosotros, pero si yo pudiera votar, votaría por la candidatura de Susana Díaz. Es que, como decía César, no siendo la mejor candidata para mí, porque no la conozco, no por otro motivo. Seguramente cuando sea candidata y gane será una mujer espectacular y maravillosa. Pero yo creo que por el bien de España, como decías tú y los bancos de Estados Unidos, si gana Pedro Sánchez tenemos un problema gravísimo. Carlos argumentaba que de ganar Pedro Sánchez el partido se iba a dividir, de momento a dividir. Pero no pensáis que gane quien gane el partido ya está dividido ante dos apuestas tan contradictorias entre sí que, por cierto, ya en sí mismas creo que evidencian una extisión absoluta al Partido Socialista. Y, por tanto, si estáis de acuerdo, ¿qué va a ocurrir con el PSOE después de estas primarias? Gane quien gane, cualquiera de los dos. Bueno, ahí está el ejemplo del Partido Socialista francés, que es que ha caído bajísimo. Me parece que ha sacado un 6% de votantes. Es que es un partido que ha sido un gobernante hasta ahora mismo, porque sigue siendo el presidente francés del Partido Socialista. Se cuenta con un 6%, pues es un partido que está abocado. Además, su primer ministro, Valls, ha decidido irse con Macron, lo cual se opone de relieve la enorme crisis que se está viviendo y lo que está sucediendo en Francia. El Partido Socialista francés era todo un pilar del Estado republicano y se puede repetir aquí en España. Pero si tú me preguntas por quién votaría, si por Sánchez, por Susana o por Pachi, yo te diría si fuese votante, si fuese militante del Partido Socialista, que por ninguno de los tres. Yo volvendría a Julián para que fuese presidente del Partido Socialista. Déjame un segundo, Alicia. Mira, el Partido Socialista tiene en este momento... Muchas gracias, por cierto. No, soy tu primer fan. El Partido Socialista tiene un montón de cargos públicos, tiene muchos cargos públicos, tiene muchos alcaldes, tiene muchos concejales, presidentes de gobiernos regionales. Es decir, cuidado con lo que está jugando el Partido Socialista. Hay mucho miedo al cambio brusco que supone traer a Pedro Sánchez. Si traemos a Pedro Sánchez, todos esos cargos se van a su casa, porque viene con la guadaña para cortar por la mitad a todos. Recuerda que hay muchos más militantes que cargos. Pero déjame que... Es que eso contiene a las bases. Déjame que... También hay quien asocia la victoria a Pedro Sánchez con unas terceras elecciones generales. Exacto, por supuesto. Pero déjame que os diga una cosa. Me has cortado, Carlos. No puedo, ya no sé... Me has cortado el hilo. Bueno, quería decir que si gana Susana Díaz, posiblemente Pedro Sánchez se le dibuje. Y con el paso del tiempo, todos esos que han votado por Pedro Sánchez dirán, yo me acomodo... ¿Él se va a dejar? Sí, sí, no le va a quedar más remedio. Se va a desdibujar de tal manera que lo van a anular políticamente y lo van a anular mediáticamente. Y posiblemente el votante del Partido Socialista, que no es tonto, antes de caer en las manos de Podemos, va a intentar unirse al clan o a la corriente de Susana Díaz. Y aquí paz y después gloria. El ojo del amo engorda la viña. César. O engorda la viña, ¿era? Sí, engorda, engorda. Engorda. Bueno, de todas maneras, yo ya voy a ir, si me permitís, voy a irme ya una vez que hayan pasado las primarias, ¿vale? No vamos a ocultar nada. Susana Díaz, si gana, que es la mejor de las tres en principio, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? No olvidéis una cosa, que como pueda pactar con la izquierda de comunista o con la que sea, para llegar al gobierno, que ahí impactará, no de la forma que nos lo presenta Pedro Sánchez, pero el PSOE aquí en España, desde hace muchas años para atrás, ha pactado con todo lo que ha podido para gobernar, con nacionalistas, con separatistas, con comunistas, con... O sea, que no nos engañemos, o sea, el Partido Estudadista, el Partido Estudadista, la idea que tiene, bueno, lo habrán hecho todos o no todos, pero el Partido Popular siempre solamente puede pactar con una parte, y es o con el PNV, o con los catalanes, que por eso es por lo que tenemos en España ahora, el problema que tenemos con Cataluña, que hablaremos de ello en el siguiente tema, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que no nos engañemos, o sea, que Suena Díaz no es el ángel de la guarda, será el ángel de la guarda, a efectos de que por lo menos públicamente no está diciendo ahora que se va a ir con Podemos, pero que por llegar al gobierno veremos lo que hace Suena Díaz, por supuesto que sí, ojalá se dieran cuenta los socialistas y se digan, oye, voy a pactar, a intentar buscar mis pactos con Ciudadanos o con el Partido Popular, porque aquí en España lo que haría falta realmente sería un pacto nacional del Partido Socialista y del Partido Popular, para salvar la economía española y para ser la primera potencia en Europa, eso es lo que haría falta. Bueno, sería desde luego un golpe durísimo a nuestro país. En el caso de ganar Pedro Sánchez, esos rumores que sobrevuelan de la intención de presentar una moción de censura, que a día de hoy no sería viable, pero sí de ofrecer una contraposición muy dura al gobierno actual, que finalmente incluso desembocará en unas terceras elecciones generales. El Partido Popular tiene clarísimo que si gana Pedro Sánchez, posiblemente haya elecciones, como que elecciones rápidamente, antes de que dé tiempo al PSOE a poner, a poder tener un candidato con condiciones. Con Susana yo no sé lo que pasaría con él, pero con una moción de censura ya no puede convocar elecciones. Por eso tiene que darse mucha prisa. Si gana Sánchez, el PP rápidamente convocará elecciones antes de que haya la moción de censura. Si gana Sánchez está garantizado la pérdida de votos por parte del Partido Socialista. Entonces queda un electorado, que puede ser no cientos de miles, sino millones de votantes, que tendrá que irse para un lado o para otro. Uno sigue a la ciudad, otro sigue al PP. Por lo tanto, la victoria de Sánchez es la garantía de la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones. Nos vamos a publicidad, señores. Última parada a la vuelta. Todavía nos queda mucho. Hablaremos de Cataluña. Tenemos informaciones interesantes al respecto. Así que no se marchen hasta ahora.